¡Adiós, señores! ¡Bienvenidos! Estamos en el inicio de una noche mágica Celebrando las fiestas de San Sebastián 2016 aquí en la Colonia Tasta La presencia de la poderosa máquina del tiempo, de María Sigue entrando más y más y más, qué buena onda, bienvenidos A pasarnos muy bien, a divertirse, esto apenas inicia, apenas comienza Vamos a brincar La máquina del tiempo ¡Adiós, señores!